La Fundación Rescate Jurídico invitó a un grupo de activistas por los derechos humanos en Cuba a participar en una conferencia que se prepara en conjunto con el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami para participar en talleres y clases magistrales por una democracia en Cuba. Grisel González con los detalles. El encuentro fraternal por la democracia en Cuba une a activistas por los derechos humanos en la isla, así como activistas con más experiencia que viven en el exilio, muchos de ellos expresos políticos. Tenemos opositores y miembros de la sociedad civil de Cuba. Los tenemos aquí antes de una semana. Este seminario es de dos semanas. Están juntos todos los días, de distintas partes de Cuba y de distintas organizaciones. Hay 35, de los cuales más de 20 tienen menos de 30 años. Juntos intercambian ideas y unen esfuerzos para seguir luchando en pro que en Cuba se respeten los derechos humanos y se establezca un gobierno democrático elegido por el pueblo. Soy joven y estoy aquí porque realmente es un deber primero que tengo con mi país. Como joven, la juventud tiene un peso enorme. Siempre lo ha tenido. Ha sido la juventud la que ha llevado los cambios en Cuba. Los jóvenes fueron los que fueron a la Brigada 2506, allá a Bahía de Cochino. Fueron los jóvenes que después participaron en las distintas acciones en Cuba. Fueron los jóvenes que salieron en Cuba también a formar la lucha por los derechos humanos. En fin, ahora son los jóvenes que recogen todo este legado histórico y son los jóvenes que van a llevar adelante lo que nos toca, que es el presente y el futuro de Cuba. Llevarlo adelante y conquistar la verdadera liberación que merece nuestro pueblo y nosotros estamos aquí preparándonos para eso. Nada más que encontrarnos es bueno. Pero además, si tenemos la oportunidad que nos brinda Santiago Álvarez de intercambiar ideas, de dar nuestras experiencias, en mi caso hablar del presidio político, no solamente de los golpes o los asesinatos, sino de los principios, de mantener las ideas, de seguir estudiando y preparándonos para construir la democracia que queremos, ya eso ya es positivo. Sisi Abascar Zamora tiene 20 años de edad y es miembro de las Damas de Blanco y del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, forma parte de ese grupo de nuevas generaciones que se instruyen para seguir abogando por una Cuba democrática. Bueno, yo para Cuba, primero que todo decirle que no pierdan las esperanzas, que el cambio en Cuba se va a llegar. Grisa González, Martín Noticias.